Cinco de la tarde con cuarenta y siete minutos, estamos ya al aire en este último día del mes de agosto treinta y uno, lunes treinta y uno de agosto del dos mil veinte, les saludamos en esta nueva edición de Zoom al día desde el oriente ecuatoriano, perdón a Santiago, y desde la ciudad de Quito, el amigo Fabricio Vela, mi querido Fabricio, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes, buenas tardes a todos, con algunas dificultades para levantar la señal, ¿No? El día de hoy, tú allá en la Amazonía, yo acá en Quito, yo también he tenido problemas, dificultades con 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 el internet, ¿No? Otra vez, qué problema que tenemos, de verdad, y creo que mucha gente le ocurre con esta esta utilización de las herramientas tecnológicas, pero bueno, estamos acá ya listos para comenzar justamente con Zoom al día a través de las plataformas digitales, de las plataformas digitales de primera plana, estamos en YouTube, Flaco, me confirmas, estamos en 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 No, solamente en Facebook, estamos en Facebook, ok, estamos en Facebook, no estamos en YouTube, justamente por aquello, ¿Estás flaco, cómo te va? Oye, este, yo preocupado, ¿No? Porque imagínate, el día, el día de mañana, este, gran parte de los estudiantes del país vuelven, vuelven a clases, y y el internet en esta coyuntura se ha vuelto, este, ya no en un lujo, en una necesidad de segundo, tercer grado en la familia ecuatoriana, sino ya muchos, muchas personas trabajan desde su casa, y mañana ingresan un gran número de estudiantes, este, a las clases virtuales, entonces, no me quiero imaginar cómo va a ser esto, vivimos a la cola en cuanto a tecnología, tenemos un pésimo internet comparado con los países de la región, yo no sé dónde está el problema, no sé, digamos, qué es lo que sucede en el país, somos tan ineficientes, tan inoperantes, tan faltos de criticidad, tan faltos de una visión futurista, tan faltos de hasta para hacer negocios, ¿No? Hasta para hacer negocios, digo yo, las empresas no ven a Ecuador con un potencial para hacer negocios, tenemos un internet caro, un internet que no tiene cobertura nacional, ¿No? Un internet que llega con muchos problemas a muchísimas zonas del país, aquí mismo Morona, Santiago, es una locura, yo no sé cómo van a ser los niños, este, hijos de Schwarz, ¿No? Hijos de personas que viven en comunidades, es lamentable el tema, ¿No? No sé, no sé si tú tienes quizás el mismo sentimiento que yo, hoy día me marco un sentimiento de frustración. Yo mismo hoy me siento frustrado, no se diga tú, el flaco se llevó los equipos a la provincia de Morona, Santiago, para tratar de levantar con la calidad de que nosotros procuramos hacerlo durante cada jornada, y mira tú, podemos levantar por Facebook, pero no hay la capacidad para levantar también por YouTube, entonces esto ya nos complica, yo mismo he tenido dos veces que reiniciar mi módem hace minutos, porque igualmente tenía conexión inestable, y estoy en Quito, o sea, de verdad que son problemas, y nosotros estamos relatando lo que nos ha pasado, bien, bien tú anotabas, mira, ahora entrevisté a la subsecretaria de educación del Distrito Metropolitano de Quito, que ratificaba que las clases seguirán siendo virtuales, es decir, no habrá clases presenciales, mañana comienza el año electivo para la Sierra y Amazonía, y seguirán siendo clases virtuales, no presenciales, no está previsto ningún plan piloto por ahora para la Sierra y la Amazonía, yo no sé cómo va a funcionar, de verdad que que es complejo, ¿no? Que en el Ecuador seguimos teniendo dificultades para el manejo del internet, pero bueno, flaco, al mal tiempo, buena cara, antes de que te me frustres, ya no te me frustres tanto, al mal tiempo, buena cara, saludemos con nuestra audiencia que ya está conectada a través de nuestra transmisión, por la fanpage de Facebook Live, hoy nos salimos por YouTube, justamente por estas complicaciones, pero vamos, justamente, súmense con nosotros a la transmisión de Facebook Live, y antes que nada, pegues una deliciosa taza de café, buen día, yo no sé si al flaco le da ganas de pegarse una taza de café, buen día, allá en la Amazonía, ¿ah? Por supuesto, siempre, una tacita de café, siempre es la mejor compañía para hablar de lo que está sucediendo en el país, las buenas y las malas noticias, aunque las malas que ganan a las buenas. Aquí tenemos, aquí tenemos nuestro frasquito familiar a trescientos cuarenta gramos, para que usted pueda disfrutar del delicioso, del exquisito café, buen día, que nos justamente nos anima en este inicio de semana, iniciamos la semana veintiséis, desde que se aclaró la emergencia sanitaria, estamos iniciando las dos últimas semanas de la emergencia sanitaria del estado de excepción, y estamos terminando el octavo mes de este año, José Antonio, así arrancamos un mal día por la fanpage de primera plana. Mira, la semana pasada te comentaba que había estado por Puerto Quito, y yo felicitaba a esa, 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 digamos, cantón de Pedro Vicente Maldonado, porque yo había entrado a la ciudad, había visto mucho orden, gente muy respetuosa con la, con los, con los, con las protecciones, con las mascarillas, con el cuidado, con el ingreso a tiendas, aquí en Morona Santiago, totalmente diferente, totalmente diferente, tú vienes desde, desde baños, pasas el, el, el puente sobre el río Pastaza, este, y, y, y te encuentras con otra realidad. Gente, las típicas, ¿no? Al costado de la carretera hay canchas, hay casas, hay tiendas, hay paraderos de buses, o de lo que tú quieras. Nadie utiliza mascarilla, nadie utiliza mascarilla, ¿no? El otro día estaba conversando, ayer estaba conversando con alguien que trabaja aquí en la gobernación, este, que es chofer, y me dice, y me dice, José, me dice yo, este fin de semana, yo tengo que, estoy de turno, me dice. Y hemos sido un montón de operativos, donde la gente de las comunidades, Shuar, en su gran mayoría, están bailando, están bebiendo, están haciendo una vida absolutamente normal. Claro, van seis policías, ¿no? ¿Qué tipo de, 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 de autoridad puede, 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 digamos, este, inspirar seis policías contra doscientos que están bailando ahí, ¿no? Es imposible hacer respetar la ley ahí. Claro, difícil, difícil. Ahí tienes dos alternativas, o te vayas a chupar, o te vas. Sí, barbaridad. ¿Viste tú las imágenes del fin de semana de lo que pasó en el sector del panecillo? Lo vi, lo vi, y la, un montón de señoras, además, ¿no? Sí, 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 terrible, ¿ah? Yo me pongo a pensar, a ver, este es un ejemplo, no voy de modo alguno a caer en la generalización, ¿no? De ninguna manera, pero este es un ejemplo de que hay un segmento de la sociedad que con medidas de restricción no entiende, que le vale, que le vale un rábano, y perdón el uso del término, pero no encuentro otro, que no le importa nada, que le da lo mismo, teniendo o no teniendo medidas de restricción, resulta que los policías fueron recibidos a botellazos, miembros de la fuerza pública, heridos, terminaron justamente golpeados, con impactos de objetos contundentes, de botellas en el sector de panecillo, hubo detenidos, pero más allá de eso, José Antonio, yo sí me pongo a reflexionar en lo que va a pasar mañana, después del catorce, después del trece de septiembre, exactamente el trece de septiembre, ¿qué va a pasar el trece de septiembre cuando deje de regir el toque de queda? Cuando se eliminen las restricciones que aplican para las libertades de asociación, de reunión y de tránsito, ¿qué va a pasar? O sea, de verdad, si con toque de queda la gente se desata, este grupo de gente al menos, yo no voy a generalizar porque no somos todos, no somos todos, sabemos quiénes, cómo, sin toque de queda, nos cuidamos y nos vamos a seguir cuidando, pero hay gente que lamentablemente está claro que le importa un pepino, yo no sé qué va a pasar después del trece de septiembre, porque ese día finalizarán las medidas de restricción, en un país en el que lamentablemente hay mucha indisciplina, muchísima indisciplina. ¿Te acuerdas tú que uno de los sectores justamente que mereció incluso una cadena nacional por parte del presidente de la república señalando que justamente uno de estos lugares era el panecillo, el que se le iba a brindar cierta, cierta vigilancia permanente, y el tema del panecillo es algo que está sucediendo todos los fines de semana. El panecillo es una zona bien compleja. Sí, además, digamos, yo creo que en este punto ya, yo no sé a qué se debe, o sea, siempre hemos tenido nuestro libertinaje con el respeto a la autoridad, con el respeto a las normas, con el respeto, en fin, ¿no? No todos, ciertamente, pero tú ves en un tiempo acá que no me gusta que me paraste, te tiro una gata hidráulica en la cabeza al policía. No me gusta que me pares porque no utilicé marcarilla, así te subas encima del capó, te arrastro tres cuadras. Este, no me gustó que me detengas por los vidrios polarizados, me bajo y te sueno a la gente metropolitana de tránsito. Es decir, no, no, y eso se ha visto con mayor frecuencia en los, diría yo, en los últimos dos años, ¿no? Esa clase de episodios. Entonces, hoy día es muy complejo, yo no sé cuándo fue que la autoridad perdió eso, que la imagen de un policía ya no signifique autoridad, que la imagen de un agente metropolitano ya no signifique autoridad. Es lamentable porque al final del día vive según la anarquía. Sí, 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 termina siendo así, termina siendo así, José Antonio. Bueno, diecisiete con cincuenta y ocho, Flaco, hay varios temas para comentar y ya tenemos una muy interesante visualización, cuatrocientas personas que están conectadas ahora mismo con nuestra señal, Dios les pague, de verdad, cuando vemos este tipo de, este número, para nosotros es un número mágico, pero de verdad valoramos mucho la gentileza que tienen ustedes en conectarse con los otros. Empecemos, si te parece, abordando la polémica. A ver, ¿cuáles tienes? ¿Cuáles tienes? A ver si coincidimos, porque no nos hemos hablado hoy. Es más, yo pensé que ya habías regresado. No, 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 es que tengo tantas cosas que hacer aquí, hermano, si te imaginas, estoy de bañil ahorita. Bueno, este, primero la, la, la acuerdo ya entre el Partido Socialista Cristiano y creo, es un hecho. Empecemos por ahí. Había filtrado un documento, había filtrado un documento que tú bien, yo no sé si fuiste el primero en tenerlo, pero me, 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 digamos, hasta no confirmar, no lo pusimos en nuestras redes sociales, pero esto ya se ha confirmado, ¿no? Esta filtración del acuerdo entre el Partido Socialista Cristiano y creo, van juntos únicamente, este, en las candidaturas de presidente y vicepresidente. Así es. A ver, yo tengo el documento acá, déjame revisarlo, lo tengo aquí en la mano. Voy a compartirlo. Ah, lo puedo compartir, muy bien. Pero déjame, te doy autorización. A ver, a ver. Ya, espérate, mientras tú, mientras yo lo descargo, tú, tú dame autorización. Ya, listo, perfecto, ya está. Ok, déjame descargar el documento. Esta vino a ser la noticia política de la, de la tarde, querida audiencia, la noticia política de la tarde, hay que tomar en cuenta que esta, esta, esta es noticia, habrá que valorar porque se va a prestar evidente para la discusión, pero es la noticia política de la tarde. Yo creo que era una muerte, no, no una muerte anunciada, pero era un tema de que se veía venir, simplemente estaban. Pero yo, 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 yo lo dije, Flaco, ¿te acuerdas que lo dije? Sí, claro que sí. ¿Te acuerdas que yo lo mencioné? ¿Te acuerdas que lo mencioné? Sí. Claro, a ver, ¿qué dice, qué dice el documento? ¿Qué dice el documento? Hay valores como la democracia, la libertad y metas como el empleo y la prosperidad que están en serio peligro, por ello la candidata presidencial del Partido Social Cristiano Cristina Reyes ha hecho un llamado para unificar esfuerzos y candidaturas para evitarlo. Creo y su candidato presidencial Guillermo Lazo lo han atendido. Es público que entre los partidarios y simpatizantes de Creo y del PCC hay ciertas diferencias conceptuales y hasta personales, pero estas son secundarias frente a la prioridad de, por el Ecuador, defender los valores y lograr las metas antecitadas. Por dicho motivo y con esta finalidad, ambos partidos políticos resuelven lo siguiente. Uno, hacer una alianza política con Partido del Casillero 21-6 para apoyar las candidaturas de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero a la presidencia y vicepresidencia de la República. Dos, las listas asambleístas nacionales, provinciales, de circunscripciones internacionales y a parlamentarios andinos serán independientes y separadas por cada una de las mencionadas organizaciones políticas. Los candidatos de la alianza 21-6 a la presidencia y vicepresidencia de la República garantizan por igual su apoyo a las listas del Partido Social Cristiano y de Creo con la finalidad de que cada una obtenga los mejores resultados electorales. Tres, Creo se adhiere y apoya como ya lo ha hecho el Partido Social Cristiano a la consulta de iniciativa a la consulta popular de iniciativa ciudadana que han elaborado y presentarán múltiples gremios de los sectores sociales y productivos del Ecuador para, entre otras cosas, beneficiar a los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, agricultores y artesanos con créditos preferenciales, tecnología gratuita y protección al comercio justo, así como para evitar la disposición arbitraria por parte del gobierno central de los aportes de los afiliados a los sistemas de seguridad social, de las rentas que corresponden a las municipalidades, prefecturas y juntas parroquiales y del IVA. Déjame ver la otra parte que la tengo acá porque son dos dos documentos, digamos es es un acuerdo que está dividido en dos en dos páginas, le abro ahorita el otro documento, ya lo tengo aquí abierto, procedo a compartirlo inmediatamente, aquí está, dice vamos al cuatro, ambos partidos políticos tienen públicas y claras visiones y propuestas para el desarrollo del Ecuador por lo que no es necesario detallarlas en este documento, pero sí dejar claro que respecto del plan de gobierno que corresponderá al presidente de la república elaborar y ejecutar y a la actuación de la asamblea nacional, mantendrán las coincidencias y las diferencias ya conocidas, cinco se atenderán por parte del ejecutivo y en beneficio de las provincias y ciudades los planteamientos pertinentes de sus autoridades seccionales, seis los delegados de ambos partidos en el consejo nacional electoral velarán por la transparencia del proceso electoral, o sea me imagino que aquí se refieren a José Cabrera del partido social cristiano y a Enrique Pita que fue propuesto por el por el movimiento creo, o sea, ya voy a analizar este punto seis, pero lo voy a reiterar, los delegados de ambos partidos en el CNE velarán por la transparencia del proceso electoral, por otra parte las dos organizaciones políticas establecerán un control electoral debidamente coordinado, y siete, la alianza política citada en el numeral uno será implementada de inmediato y dentro del prescrito en la ley, firman Guillermo Lazo Mendoza, Cristiana Reyes Hidalgo, César Monge Ortega, Pascual del Chóparagundi, y Jaime Nebot Sadi, como testigo de este acuerdo político, ¿qué le parece este flaco? Bueno, se veía, se veía venir, digamos, este, tienen más o menos la misma, la misma tendencia ideológica, yo creo que tras bastidores, este, el el Partido Social Cristiano intentó obviamente liderar el acuerdo, pero se fue quedando solo en el camino, se fue quedando sin Otto, se fue quedando sin Álvaro, se fue quedando, este, incluso sin Isidro Romero, creería yo, que lo tuvimos la semana anterior aquí, este, nos contó de que habían conversado, y este, y en cambio, Guillermo Lazo dio algunas declaraciones señalando que, digamos, está abierto a sentarse a derogar, pero no iba a ceder la candidatura, que es más menos lo que ha venido sosteniendo, ¿no es cierto? Porque ni siquiera le mueven al, ni siquiera le mueven al vicepresidente, porque claro, yo creería con, con el poder, o la, el nivel de convocatoria, o los, o los simpatizantes, afiliados, que, que tiene el Partido Social Cristiano, y hubiese creído que iban a dividir honores, es decir, iba ahí Guillermo Lazo y a lo mejor Cristina Reyes iba como, como vicepresidencia, vice presidenta, este, hubiese creído ahí, que, que eso sí sería un acuerdo, ¿no? Donde tú dices, ok, yo cedo la presidencia, pero dame la vicepresidencia y gobernamos juntos. Lo que estoy viendo aquí es que no va a haber un gobierno juntos, al menos eso lo que se está diciendo de la boca para afuera, a nivel de asambleístas, cada uno va a correr con sus listas, lo que me hace pensar que están intentando tener un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, o al menos esa sería la estrategia, y en las otras dignidades también. A ver, yo, por ejemplo, ahí tengo algunas reflexiones para anotarlas. La semana anterior, y y flaco, tú mañana ya estás en Quito, ¿verdad? Mañana el programa lo haces desde acá. Sí. Ya, ok, mañana vamos a compartir, vamos a sacar el extracto de la declaración formulada por Guillermo Lazo la semana anterior en el noticiero a primera hora. Guillermo Lazo, frente a una pregunta que le hago sobre esta suerte de leyenda urbana que están a través de terceros generando un acercamiento promovido por alguna gente de Lazo con Nebot, él dijo que era una leyenda urbana, que nadie a terminación para hacer esos acercamientos, finalmente resulta que no fue leyenda urbana, sino que se convirtió en una realidad. Y la otra parte de la respuesta es así que respondió a la realidad, cuando Lazo dice que la convención, las mal llamadas primarias, en el caso del movimiento Creo, ya eligieron precandidatos, fueron nominados esos precandidatos, y que Creo no va a ceder ningún espacio. Está claro que Creo, en el caso de la papeleta presidencial, presidente y vicepresidente no cedió, es decir, se mantiene el mismo binomio que fue anunciado por Guillermo Lazo, Lazo, con el médico Alfredo Borrero, y van por listas separadas, es decir, Creo no va a hacer alianzas, no va a cometer lo que algunos pueden considerar el propio Lazo, me dijo la semana anterior, me dijo la semana anterior que el que fue un error, fue un error, el haber hecho una alianza con Zuma, en dos mil diecisiete, Lazo lo dijo que fue un error, hacer esa alianza, y que no iba a cometer el mismo error, está claro que no han cometido el mismo error, ya les pasó una vez en dos mil diecisiete, no quieren que les vuelva a pasar en dos mil veintiuno, y van por listas separadas. Yo no sé hasta qué punto tengo entendido un artículo que leí el día de hoy, que van en la papeleta, van a ir veintiuno seis, ¿no? Pero en la de presidente, cuidado, en la de presidente, no, 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 solo la de presidente, en la de presidente van veintiuno seis, en la de asambleístas va la lista seis por su lado, y la lista veintiuno por su lado, en la de parlamentarios andinos va la lista seis por su lado, y la misma, y la lista veintiuno por su lado. Acá me dicen lo mismo que con Suma, no. Con Suma fue una alianza tanto a nivel de candidatura presidencial, cuanto a nivel de listas de asambleistas. Miren ustedes que por ejemplo, quien encabezó la lista de asambleistas nacionales en dos mil diecisiete fue Guillermo Sely, quien ahora es precandidato a la presidencia por Suma. O sea, hay que recordar esto. Hay gente, por ejemplo, que llegó por la alianza Creo Suma, Sebastián Palacios, por ejemplo. Washington Paredes. Washington Paredes, bien tú lo mencionas, en el caso de Galápagos. En el caso del norte de Pichincha, por ejemplo, llegaron Fabricio Villamar y la Gabriela Larreate. Fabricio Villamar que era, digamos, llegó con el auspicio de Creo y Gabriela Larreate con el auspicio de Suma, pero eran una sola lista. Eran listas conjuntas. En este caso no aplica la lista conjunta para el caso de asambleístas y de parlamentarios. Ahora bien, mira, tú y yo reflexionaba sobre esto, la política es el arte de lo posible y está claro que en la política no hay enemigos irreconciliables. Está clarísimo esto. La política tiene un montón de ejemplos a lo largo del tiempo, José Antonio, en estos cuarenta y un años de vida democrática. La política, por ejemplo, provocó que haya este pacto, el pacto de la regalada gana en la primera edición en mil novecientos noventa cuando los socialcristianos repartieron por los revolucionistas, claro, y rehabilizaron el retorno de Adalabo Carán Ortiz. Por mencionar un ejemplo, la política es el arte de lo posible, juzgue usted si está bien o está mal. Y yo hubiese, claro, ya para mí, José Antonio, con lo que tú estás diciendo, para mí hubiese sido imposible, imposible, imposible. Pensar en un acercamiento de Nebot con Lazo, imposible, porque los últimos tiempos, ¿qué nos se han dicho? Nebot y Lazo. Incluso Lazo en algún momento reveló que Nebot no le contestaba el teléfono. Ya, o sea. Pero dicen a la misma tendencia, van al mismo club, este, se vayan en el, en el bankers, digamos, juegan, juegan tenis, o sea, estoy parafraseando, estoy. Claro, 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 claro. Lo comparten los mismos amigos, les gusta el mismo whisky, ¿se entiendes? O sea, no es, no son dos tipos que, que son del mismo patio. Son del mismo patio. ¿Termina siendo así? Mira, mira lo que dijo Isidro Romero, ¿no? Sí, yo conozco a Jaimito, Superpana y todo lo demás. Lazo también, Chévere y todo lo demás. O sea, amigo de todo el mundo, porque a ese nivel, digamos, cuando se manejan cierta clase de, de, de negocios, de esta vaina, al final terminas conociendo la élite social guayaquileña es muy cerrada. Claro, claro, claro que sí. Sí, 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 tú, tú, tú lo que acabas de decir es real, ¿ah? Es real. El tema de la élite social. Que no pasa aquí. No, no. Es cierto, lo que tú dices, lo que tú dices es absolutamente cierto. Ahora bien, hay un par de cosas. Eh, primero que los socialcristianos, luego de que, a ver, hay que decirlo, la primera fuente que develó que ya había acuerdo fue el portal cuatro pelagatos esta mañana. Creo que esa fue la comidilla de la mañana a nivel político preelectoral. Algunos colegas igualmente tuvieron información que, según ellos, confirmaba este acuerdo, pero los socialcristianos sacan un comunicado, ¿no? Este día, un comunicado medio pomposo, de alguna manera poniendo en tela de duda lo que ya, lo que ya se había publicado durante la jornada del día de hoy. señalando, por ejemplo, eh, quiero, quiero ver el comunicado exactamente para, para citarlo. Por aquí lo tengo, el comunicado exacto. Lo tengo por aquí. Y qué vulnerabilidad, ¿no? Qué vulnerabilidad para, para, digamos, filtrar un documento, no esperar a que ambos partidos lo hagan público. Sí, 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 pero bueno, así mismo es esto. Dentro de las filas siempre hay un agencioso, ¿no? Claro, pero mira tú, luego de que se filtra la información y que los cuatro pelagatos publican y que ya se hizo viral, los socialcristianos lanzan pomposamente un comunicado que dice, esta tarde anunciaremos al país la verdad exacta y no especulaciones ni tergibilizaciones sobre nuestra posición respecto al proceso electoral próximo, firma Pascual del Chopo, presidente del PSC. Resulta que la verdad exacta y no especulaciones ni tergibilizaciones era tal cual lo que se informó en la mañana. Entonces, no, no entiendo la pompa, no entiendo la pompa de ese posterior manifiesto de los socialcristianos cuando ya se había filtrado la información de que había una alianza. Y por otra parte, José Antonio, para cerrar esta parte de nuestro comentario, porque también hay otros temas que abordar. Yo decía, el punto seis del documento que fue difundido esta tarde. Los delegados de ambos partidos en el CNE velarán por la transparencia del proceso electoral. Yo pregunto públicamente. Se refieren a José Cabrera, que llegó al CNE con el auspicio del Partido Social Cristiano, y Enrique Pita, que llegó al CNE con el auspicio de Creo. ¿Se refieren a ellos? Porque, para empezar, y esta es una posición que yo he sostenido desde siempre, José Antonio. La designación del actual Consejo Nacional Electoral no fue apegada a la Constitución y a la ley, porque ni la Constitución ni la ley disponen que los partidos políticos auspicie en postulantes para integrar la función electoral. Y en el caso del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo es posible que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, que lideró el doctor Trujillo, y que algunos le han elevado a los altares el trabajo de ese consejo, pero cometió errores, como el que estoy refiriendo, de la integración del Consejo Nacional Electoral, resulta que Cabrera, auspiciado por el Partido Social Cristiano, Pita, auspiciado por el Movimiento Creo, Luis Berger de Soto, auspiciado por la Junta Cívica de Guayaquil y también por la Izquierda Democrática, Estela Cero, auspiciada por Alianza País, y Diana Tamahín, auspiciada por Pachacuti y la Conaye, ¿en qué parte de la Constitución y de la ley se establece que las organizaciones políticas van a respaldar consejeros en el Consejo Nacional Electoral? Cuando tú les preguntas, tanto a Pita, y te digo porque yo les he entrevistado, tanto a Pita, cuanto a José Cabrera, ellos marcas y marcan distancias con Creo, en el caso de Pita, y con los socialcristianos en el caso de Cabrera. Yo pregunto, ¿cómo entender esto? Claro, los hemos entrevistado. Y tú le planteaste exactamente porque quisiste ponerle la cascarita y guardó cierta, no, 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 esta es la línea. Claro, y yo pregunto, en el punto seis de este comunicado, cuando hablan de los delegados de ambos partidos en el CNE, ¿se refieren a ellos? Es decir que, en realidad, ellos responden a esos intereses, aunque ellos nieguen que responden a esos intereses. Oye, de verdad, y aquí nadie se escandaliza, nadie se escandaliza. Que aquí las organizaciones políticas mencionadas hablen de sus delegados, algo que no prevé la Constitución. La Constitución del noventa y ocho, sí establecía que los partidos políticos tengan delegados en el Tribunal Supremo Electoral, las siete organizaciones políticas más votadas tenían la posibilidad de tener un vocal en el Tribunal Supremo Electoral. La Constitución del dos mil ocho eliminó esa prerrogativa y estableció que el Consejo Nacional Electoral se integre mediante un concurso de méritos y oposición, y resulta que esté integrado por delegados de partidos. ¿Qué es esto? Y aquí está, aquí hay, aquí hay un reconocimiento de lo que estoy diciendo, Flaco. Claro, un reconocimiento tácito. Ahora, firmo que mañana van a decir, no, no nos hemos querido referir a él. Ah, sí, sí, sí. Lo que estamos diciendo es que al momento de las elecciones, nosotros, con nuestro personal, vamos a hacer una, no auditoría, pero sí una, un seguimiento a cómo se va a llevar el tema de los incluidos. Te firmo. Te lo firmo. Yo también, yo también. Mañana lo han de adornar, lo han de matizar, han de decir, no nos referimos a los consejeros, sino que referimos a otras personas, pero bueno. Claro, ahí la secretaria tomó mal nota. Claro, para cerrar este tema y pasar a otros temas, en estricto rigor, la primera precandidatura que oficialmente ha sido declinada es la de Cristina Sidalgo. Hoy me mencionaban, también hay que mencionar a Álvaro Novoa, pero Álvaro Novoa, si bien es cierto, salió de un proceso de democracia interna, no completó el adelante, cuando tenemos adelante, no completó el proceso de nominación de precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia, así que a Novoa no lo contamos, pero sí el caso de Cristina Reyes y Diego Salgado viene a ser el primer binomio que oficialmente declina para adherirse a otro a otro binomio. Así que por ahí estamos, Flaco. ¿Qué más tiene usted para ver si coincidimos? Este, no sé si vamos a obedecer al mismo orden, pero este fin de semana se conoció una presunta renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Este, el día de hoy, a mediodía, la ministra María Paula Romo, que también anda en otra novela, este, señaló que no hay ningún tipo de, digamos, de enfrentamiento entre ella y la vicepresidenta, que no han logrado hablar sobre el Código de la Salud, pero que, digamos, es una cosa a lo que se dice, no, todos estamos bien, no, no hay ningún problema, este, no nos hemos peleado y de repente sale, sale un video, sale algunas declaraciones de alguien, no, yo las vi peleando. Pero en la de la de la vicepresidenta con relación al Código de la Salud, ¿no? Y este fin de semana se dio un polvorín respecto al tema, ¿no? Pero Flaco, yo hasta hasta ahora, y si algún internauta me ayuda, hasta ahora, hasta ahora, yo no he leído, no he visto, no he escuchado ninguna referencia de la propia vicepresidenta de la república respecto del contenido del Código Orgánico de la Salud. O sea, ¿qué se dijo el fin de semana? Que hay información de que supuestamente la vicepresidenta le habría comunicado a algunas personas de su entorno que si el presidente de la república no vete el Código Orgánico de la Salud, ella vaya, ella va a renunciar. Publicaron algunos colegas periodistas, pero hasta este momento, hasta el día de hoy, la vicepresidenta no ha hecho pronunciamientos públicos algunos. Yo no, yo he visto en ningún lado. Si es que alguien ha visto, yo le quiero pedir que comparta porque yo no he visto ese pronunciamiento, que creo yo, mientras no sea oficial, termina siendo materia de especulaciones. Luego, es un tema súper grave, porque también este fin de semana, José Antonio, resulta que se han regado una serie de rumores, incluso portales periodísticos, que uno entiende que deben trabajar con mayor seriedad, con mayor responsabilidad. Resulta que empezaron a especular sobre el contenido del proyecto de Código Orgánico de la Salud, hablando de cambio de sexo, hablando de que se atenta contra la vida, por Dios. O sea, por lo menos lean primero el Código de la Salud. Varios legisladores han tenido que salir a desmentir, a desmentir, estas versiones que han sido difundidas por algunas personas. Ha habido incluso personajes políticos y algunos pseudo líderes de opinión, y lo voy a mencionar de esta manera, que dicen que es preferible que la vicepresidenta renuncie, preferible, y se puede tolerar convivir con un gobierno, con casos de corrupción, a soportar este tipo de cosas vinculadas al COS. O sea, de una simpleza, José Antonio, que yo estoy pasmado, y aquí no pasa nada. Nada. Claro, digamos, al final del día, como tú bien señalas, hay que esperar que exista un pronunciamiento oficial, que se haga efectivo este comentario. Este, yo creo que, siendo la segunda manetaria, caería en este, en este juego del chantaje, simplemente, ¿no? Hiciendo al presidente que si el vicepresidente no venga la ley, este, va a renunciar. Eso cae, cae en el ámbito del chantaje. Cae en el ámbito del chantaje, ¿no es cierto? Eso es el final del día. Eso es grave, pero. Sí, dime. Dale, dale, flaco, dale, dale. No, y al final del día, este, digamos, en la lógica, en la lógica de un sistema democrático decente, ¿no? En un tradicional, formal. Este código de la salud se ha debatido tantos años en una asamblea que al final del día termina siendo la representación del país, del pueblo, ¿no? O sea, los asambleístas están ahí, no porque ellos ganaron en una papas fritas del puesto, sino que porque votaron por ellos, y son la representación de esa gente, y cualquier decisión está amparada por el respaldo de esa gente que voltó por ellos, ¿no? Obviamente esto en un país, digamos, donde las instituciones se manejen con cierta respetatividad y que, y que obviamente obedezcan a los intereses del país y no estén metidos en tanta cosa. Entonces, como una vicepresidenta le está diciendo, le está diciendo a un, a un cuerpo colegiado que representa al pueblo, ¿saben qué? Y yo me voy porque no, no estoy de acuerdo con lo que la gran mayoría de la gente representada en la Asamblea Nacional está decidiendo. Dos, si hubiese declinado, hubiese declinado. Pero, pero Flaco, pero Flaco, yo quiero insistir, y es correcto lo que tú dices, pero yo. Flaco, ¿me escuchas? Ahí te escucho. Ah, ya, correcto, es que salió frizada tu última parte, pero perdóname que te interrumpa, Flaco, pero yo te quiero insistir, o sea, estamos especulando, la vicepresidenta no ha hecho ningún pronunciamiento. Si es verdad que la presidenta ha caído en el chantaje contra el presidente. O sea, yo no tengo esa confirmación y el equipo en este momento me acaba de confirmar. Nadie tiene ninguna referencia concreta de que efectivamente la visita ha condicionado su permanencia en el puesto. Yo no digo que no es verdad, pero estamos especulando porque la vicepresidenta no ha hecho ningún tipo de declaración pública, no ha renunciado. No sabemos si será cierto eso. Termina siendo una especulación. Ahora, con base en esa especulación, sí quiero decir, y yo coincido con un tuit de ayer el amigo Esteban la publicó. Hay una cosa que se llama objeción de conciencia. Yo creo, si es que es verdad que la vicepresidenta no está cómoda con el tema del COS. Ella no debe amenazar que se va, si es que es cierto eso. Ella debe irse, ya. O sea, si ella quiere seguir siendo fiel a sus principios, insisto, de ser verdad, esto que trascendió el día ayer y que no ha sido confirmado, ella tiene que irse y si se va, pues está bien desde el punto de vista de la objeción de conciencia, José Antonio. Correcto. Esperemos entonces que de alguna forma se oficialice o se desmienta, porque en este punto la la vicepresidenta debería haber salido ya hace rato a decir, a ver, señores, yo no he dicho absolutamente nada de dónde sacan eso, ¿no? Para un poco neutralizar toda esta clase de especulaciones que se han dado desde en los últimos días. A ver, este, para el día de mañana se tiene prevista la comparecencia del presidente de la república a la comisión multipartidista que está investigando a la asambleísta Eliseo Azuero. Esto se conoció también el fin de semana. ¿Quieres que te apueste? ¿Quieres que te apueste que no va el presidente? No va a ir, claro, no, no, no va a ir. No, 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 digamos. Ahora, yo quisiera que entremos al análisis de eso, ¿no? Es decir, no es que lo están procesando, lo están invitando a la comisión porque quiere el presidente, los asambleistas quieren escucharlo. Este, y esto se debe seguramente al respaldo que le ha dado a la ministra Mara Pabla Romo, este, también en días pasados, con que desde el punto de vista del presidente le parece absolutamente normal, que como la ministra no tiene muchos conocidos y no hay tanta gente, es absolutamente anormal que pida a organizaciones, asambleístas, nombres de personas para ocupar esos cargos. Este, y claro, esa es una dorada de píldora al final del día porque yo no voy a ir a tocarle la puerta a la asamblea, ¿no es cierto? Teniendo yo gobernadores en cada una de las provincias que están para, están justamente para hacer ese trabajo, ¿no? Y tienes un partido al cual te debes, que es también, quien de alguna forma debe tener muchas personas en diferentes partes del país, quizás incluso hasta el mismo partido, que tienen el perfil para ocupar esas plazas. Pero cuando vemos de alguna forma alguna de las capturas de pantalla, donde me suben a mí, de ser un hecho cierto esas capturas de pantalla, que la ministra no las ha desmentido, este, donde la asambleísta le dice, no, mira, este, me vas a hacer un daño político, nombrarlo a fulano de tal, este, con eso no me dañas tanto, es al final del día una conveniencia para el asambleísta o el exasambleísta, no porque el perfil de esa persona sea el perfil más importante para ocupar esa plaza de trabajo, o sea, es al final del día cediendo y está favoreciendo a políticamente a un actor que no pertenece a tu, a tu partido, y gratis. A ver, yo quiero, José Antonio, en esta parte, nos dicen que también hablemos sobre el caso de Raúl Chicaise, ya lo vamos a hablar, lo tenemos en agenda, ya vamos a hablar del tema, además, en minutos estaremos hablando con el jurista Carlos Soria y con él vamos a hablar también de ese tema, así que pilas, pilas que sí vamos a hablar de ese tema, calma mi querida parroquia, a quien son al día por la fanpage de primera plana. A ver, sobre esto que está diciendo José Antonio, y quienes me escucharon en la mañana en el programa de radio, yo voy a recapitular lo que dije en la mañana. Lo que está ocurriendo en estas horas, la publicación del portal digital aposta la semana anterior, que está en el ojo de la tormenta, la respuesta de la ministra de gobierno, la publicación ayer de un video de ocho minutos de la ministra, que digamos, ha dividido la opinión pública, entre los que consideran que la semana anterior, y voy a utilizar las palabras que suele emplear nuestra gente en las redes sociales, hay un segmento de la sociedad que cree que el portal aposta la semana anterior arrastró a la ministra de gobierno, hay otro segmento de la sociedad que cree que la ministra de gobierno ayer arrastró a los colegas del portal aposta. Yo no me voy a referir ni a lo uno ni a lo otro, porque esta polémica, José Antonio, resulta que se ha convertido en un distractor de lo que en realidad es el tema de fondo, y sobre el que hasta el día de hoy no hay respuestas. ¿Quién repartió los hospitales? José Antonio Sánchez, queridos internautas, audiencia, ¿Quién repartió los hospitales? La pregunta que hasta el sol de hoy no tiene respuesta. Como dije en la mañana, yo no tengo pruebas, pruebas, no tengo pruebas para decir que fulano, mengano, sultano o perencejo repartieron los hospitales. Yo no tengo esa prueba, no la tengo. De lo que estoy convencido, flaco, y ratifico, me ratifico lo que dije en la mañana, ratifico lo que dije en la mañana. Yo no tengo dudas que hubo reparto de los hospitales. No tengo dudas. Yo no sé, sin embargo, quién fue el operador u operadora sobre este reparto de los hospitales. El ministro del gobierno lo desmiente, el presidente de la república hace silencio, el señor Juan Sebastián Roldán lo desmiente, el señor Santiago Cuesta lo desmiente, todo el mundo desmiente. Y nadie se hace cargo de algo que es, desde mi punto de vista, es real. No, nadie lo va a aceptar. Nadie lo va a aceptar un día. Jamás, jamás se conocerá. Yo te aseguro que no hay documentos escritos como el que acaba de presentar el Partido Social Cristiano y el creo, el partido y el movimiento creo, sobre un acuerdo para, digamos, ir juntos. Eso es. Lo otro es verbal. Si es que ha habido un, o sea, que ha habido, digamos, porque tampoco a mí me consta que no tengo pruebas para decir, pero también no me, no me, no tengo la menor duda de que hubo un reparto, digamos, que se repartió en los hospitales y no solo los hospitales, sino otras instituciones también, consulados, este, digamos, este, eléctricas. O sea, yo no tengo la menor duda porque no es la primera vez que se hace, Fabri, o sea, siempre este tipo de prácticas, tú llegas a una provincia y te encuentras con una persona que es de un partido político y dice, ¿qué es aquí? Si, digamos, despotrenca o despotrenca o contra el partido político al final del día, no, es una cuota, es un acuerdo, le estamos dando la mano. Entonces, yo escuché de esa clase de cosas, o sea, toda la vida pasa, ¿no? Yo no te digo que eso sea, que esté bien, ¿no? No te digo que eso sea, pero, digamos, todo lo que se escucha actualmente en este último año, en el reparto de hospitales, la administración, los contratos y todo lo que conlleva dirigir y gerenciar un hospital, eso es lo que de alguna forma ha desencadenado. Por eso ya lo hemos preguntado y lo hemos conversado un par de veces, este, aquí en el programa, en este punto, podemos decir que este gobierno ya se puede, digamos, ya puede tener el adjetivo de gobierno más corrupto de los últimos años, por la cantidad de contratos y por la cantidad de cosas que se han visto. Yo no, no. Ellos lo van a aceptar jamás. Eso no va a pasar, o sea, no lo van a aceptar jamás. Pero ahora, Flacco. Pero te digo, es decir, con todo lo que hemos visto en el último año, solo en el último año, no quiero hablar ni siquiera de lo que ha sucedido hace 24 o 36 meses, no, solo en el último año. El gobierno puede decir, sí, pero esto se ha conocido por interés y todo lo demás, sí, pero los actos de corrupción han sido en el, dentro del gobierno. Los últimos, o sea, así, y a propósito. Claro, ha sido en este, en este gobierno. Ha sido en el gobierno. O sea, los pagos han sido firmados en esto, los pagos han sido en este. Y nos siguen hablando de la cirugía mayor, ¿no? O sea, perdónenme, pero termina siendo así. O sea, solamente con los actos de corrupción atribuidos al gobierno anterior, pero no reconocen los actos de corrupción atribuidos al actual gobierno. O sea, una vez más, las cosas dependen del cristal a través del cual se lo miren. Pero, por ejemplo, hoy, yo decía, para mí es clarísimo que hay un reparto de los hospitales, José Antonio, cuando, por ejemplo, ha habido denuncias que incluso han sido recogidas por algunos medios de comunicación tradicionales, no solamente los portales digitales, de nombres de legisladores sobre los cuales ciudadanos que fueron contados en el sistema de salud han revelado que han tenido que, fruto de su trabajo, entregar una parte de su remuneración al entorno de la legisladora o legislador que habibilizó su contratación. ¿Cómo así un legislador tiene la posibilidad de poner cuotas de poder en el sector de salud? Porque hay un reparto de los hospitales, pues, y no solamente de los hospitales, sino también de otras instancias del poder público. ¿Cómo así Abdará Bucarán hoy está siendo procesado por delincuencia organizada? ¿Y cómo así Bucarán y su entorno, se presume, habrían tenido acceso a contratos con el sector salud regentado por Elías en los hospitales de Guayaquil para la compraventa de insumos médicos? Ese es el reparto de los hospitales, perdóname, pero termina siendo así. Y sobre esto, nadie te dice. Por eso, yo repito, a mí no me importa, o sea, a la opinión pública no debería interesarle la polémica entre un portal digital y una ministra de Estado, porque termina distrayéndote la atención y te divide entre los que apoyan a los colegas del portal y quienes apoyan a la ministra. Lo de fondo, José Antonio, es la concreción presunción de esta presunción de que hubo reparto de los hospitales y sobre esto seguimos esperando respuestas, seguimos esperando el inicio de una investigación formal por parte de la Fiscalía. Yo créeme que para algunas cosas, yo estoy sorprendido de cómo para algunas cosas la Fiscalía es muy ágil, muy rápida, inmediatamente sacan fiscales de donde, de donde no hay, sacan peritos de donde no hay, sacan agentes de criminalística de donde no hay, son recontra hiper ágiles, y para otras cosas, oye, casi casi que ni se habla, José Antonio. Así es. Bueno, tenemos a los invitados ya, mi querido Fabio, lo voy a hacer pasar. Hágale, hágale pasar, hágale pasar. El doctor Alberto Soria. El doctor Soria es este, el abogado de Olavini, ¿no? Y a propósito de lo que está diciendo Fabricio, hace contados segundos, donde tú señalas de que para algunos casos la Fiscalía actúa de manera rápida, rauda, veloz, no sucede en otros casos. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Soria, perdón, y le lanzamos la primera pregunta, ¿no? Digamos, hace más de un año que Olavini, si no me equivoco, salió en abril, me parece, o fue detenido en abril, pero tiene medidas sustitutivas y su proceso está durmiendo el sueño de los, de los durmientes. ¿Cómo está, Carlos? ¿No se escucha? No, no le escuchamos bien, doctor. Está recontrabajo. Ahí sí, ahí está mejor. No, 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 se escucha, no se escucha bien, doctor. Tal vez, tal vez si le desconecto, le vuelve a conectar. Ahí, ahí se escucha mejor. Sí, ya, perfecto. Bueno, gracias por la invitación, decía Fabricio, José Antonio. Sí, lamentablemente el caso de Olavini empezó como el primero de persecución política en el gobierno de Olavini Moreno. Y desde que empezó, como ya hemos conversado en varias ocasiones con Fabricio, no ha parado de plagarse de problemas a lo largo de él en la investigación. Intentos desesperados por fiscalía de encontrar cosas inexistentes para justificar las acciones que tuvieron, presiones políticas, incluso a funcionarios judiciales dentro del caso, que hicieron que los mismos funcionarios judiciales cometan unos errores que en su momento tendrán que responder, y no solo ante organismos y instituciones nacionales, sino internacionales. Y lamentablemente vemos cómo la justicia en el Ecuador es selectiva. Y lamentablemente, tengo que decir, vemos cómo la institución de la justicia en el Ecuador se ve afectada por estos casos, en donde no se están buscando o persiguiendo delitos, sino simplemente a personas. Personas que son incómodas con el régimen de turno, personas que en este caso, por parecer diferentes, son sujetos a este escrutinio indiscriminado de personas que simplemente no quieren saber la verdad, sino lo único que quieren es justificar sus acciones. Y ante esto, pues sí, vamos más de un año tomando un poco de las palabras de José Antonio, esto empezó en abril del dos mil diecinueve, a Olavini, un tribunal de habeas corpus determinó que su libertad fue coartada, fue ilegítima e ilegalmente coartada, y es por esto que otorgaron su libertad. Como ustedes saben, esto no solo ha sido la posición de los abogados de la defensa, sino necesariamente e incluso se han solicitado explicaciones a nivel internacional por la detención y procesamiento de Olavini. Y ahora Olavini, si bien no está tras las rejas, sigue siendo preso del gobierno ecuatoriano, sigue siendo preso de odios y de revanchismos políticos, que lo único que quieren y pretenden hacer es justificar las acciones que se tomaron en un determinado momento y en otro continente. Doctor Carlos Soria, lo que está pasando con Olavini, digamos, es solamente uno de los casos. Yo quiero pedirle, aparte, y dejando de lado el tema de Olavini, ampliar un poquito la visión de lo particular e ir a lo más general. Porque hoy, por ejemplo, hubo una noticia que sorprendió, si me permite, por favor, doctor, dar cuenta de lo que publicaron algunos medios, cito la nota de diario El Comercio, que habla sobre las declaraciones del ex agente de la policía Raúl Chicaiza, quien apareció en la mañana de hoy en videoconferencia desde Argentina y dijo que a inicios de agosto pidió refugio en ese país y que está a la espera de una respuesta favorable a su solicitud. Chicaiza fue uno de los sentenciados por el secuestro del activista político Fernando Valda. El hecho ocurrió en Colombia en el dos mil doce. En marzo del año pasado, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le impuso una pena mínima de un año y nueve meses de cárcel, lo cual cumplió y recuperó su libertad. El ex policía dijo que pidió refugio en Argentina porque su vida estaba en riesgo. Después de salir de la cárcel, he sufrido tres atentados con arma de fuego y un accidente de tránsito que también fue un atentado. Dice, la ley de Argentina establece que se otorgará refugio a quienes sean perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o también contra su vida, seguridad y libertad hayan sido amenazadas. En el caso de Valda, el ex agente Diana Falcón también ya cumplió su condena. Además, el catorce de agosto del dos mil veinte, el ex secretario de inteligencia Pablo Romero fue sentenciado a nueve años de cárcel por plagio. En cambio, el juicio para el expresidente Rafael Correa está suspendido hasta que regrese al país. Y aquí viene lo importante. Chicaiza aseguró que funcionarios de la fiscalía del Consejo de Participación Ciudadana de ese entonces le presionaron para que en su testimonio aguse a Correa de haber ordenado el secuestro a Valda a cambio de acceder a la cooperación eficaz y reducir la condena. ¿Cómo le suena esto al doctor Carlos Soria, que además es penalista? Por favor. Bueno, parece salido de una película de terror jurídico, ¿no? El delator, el que tenía la información, el que entiendo en el caso, no he manejado yo el caso, pero el que firmó un convenio con la fiscalía como delator y con su testimonio se logró estas condenas y estos procesos, resulta ahora que fue presionado, ¿no? Entonces, esto, bueno, más allá del tema escandaloso que resulta ser y la solicitud de asilo, de protección que el exagente ha solicitado, preocupa mucho, preocupa mucho en cómo la justicia nuevamente puede ser utilizada con fines políticos, porque de ser verdad lo que dice el agente Chicaiza, eso anularía una prueba, su prueba, o sea, su versión, su testimonio, en este caso, su declaración, y pondría en riesgo en ningún futuro, cualquier tipo de delación que sobre este caso pueda ser conocido por otros jueces. Ahora, eso no quiere decir que todo el proceso sea inmunitado, podría llegar a establecerse de alguna manera por un tribunal que su declaración constituye no solo, no solo es nula para el proceso que se estaba llevando a cabo, sino además que incluso puede haber un delito de perjurio del propio exagente Chicaiza, porque bajo juramento, él estableció y declaró lo que pues ya conocemos y que decantó en las sentencias de las que usted se ha referido a Fabrizio. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros como como usuarios del sistema judicial, en este caso, nosotros como abogados, gigantes y penalistas, los que nos dedicamos a esto, es precisamente que la fiscalía tiene esta arma tan grande que es el tema de la cooperación eficaz, y la cooperación eficaz es un instrumento extremadamente bueno, siempre y cuando esté completamente y debidamente arreglado, es decir, que no sea utilizado como carta en un juego de en un juego de póker, o como una ficha en un juego de ajedrez. Esto tiene que ser que la información entregada por los delatores o por los cooperadores eficaces sean verificables y existentes, es decir, que haya una certeza completa de que la información, y además comprobable y comprobada en juicio, de que la información entregada haya sido de utilidad para la fiscalía. Si es que esto no está arreglado completamente, podríamos estar al frente de abusos que podrían desencadenar en lo que se ha dicho ya, que el proceso es pues inventado, que fueron presiones de la fiscalía y de ciertos actores políticos y personas que ejercían el poder en algún momento de los pasados dos años, y que lógicamente lo que único que se buscaba era la complicidad o tratar de involucrar a otros actores políticos del pasado en un proceso que se dio además en Colombia, entiendo que fue el rap. Pero cómo le suena a usted, espérate Flaco, solamente una cosa más, cómo le suena a usted que la gente, la gente chicaiza recién a estas alturas del partido haga semejante revelación? Claro, claro, es bastante, a eso me refería con que esto parece una película de terror judicial, porque lo único o lo principal que no se podría dar en un caso como esto, es que la persona con la cual su testimonio ayudó a llegar a una condena, ahora diga que fue presionado, ¿y por qué lo hace ahora? Muchos dirán, bueno, porque antes estaba en manos del poder judicial ecuatoriano, porque antes era cooperador eficaz de la fiscalía, incluso en los convenios de cooperación eficaz, se suscriben en cálculos de confidencialidad, entonces es, se puede se puede tergiversar cualquier tipo de información, lo que sí es, es bastante raro que lo haga ahora, que lo haga en la manera en que lo hizo, que lo haga sin aportar ningún tipo de evidencia, pruebas, dice que lo que lo hará, que existieron incluso en las reuniones en Esmeralda, en el tiempo de sus declaraciones, entonces eso será motivo de una investigación, esperamos, imparcial y objetiva por parte de la fiscalía, pero que lamentablemente involucraría a la fiscalía también, como en los casos anteriores del tema de, que estaban tratando en el tema anterior. Entonces, sí, sí nos deja más dudas que certezas de esto, y de ser así, yo creo que una investigación imparcial y objetiva debería determinar las razones por las cuales o el ex agente Chicaica mintió antes o está mintiendo ahora, y todas las repercusiones legales que eso conlleva al caso, pues, que fue conocido y sentenciado. Doctor Soria, ya que estamos en el segmento de cómo le suena, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones de la ministra de gobierno, difundidas ayer a las 7.45 de la noche. Le pregunto esto porque ella, en esta intervención, ha señalado que contra él no pesa ninguna prueba. Tengo entendido que sobre Olavini tampoco hay una prueba material, ¿no? Sin embargo, ese proceso no se cierra, sigue ahí en esta mail, y vemos cómo otros procesos se los maneja de manera ágil y veloz en la fiscalía, y este se lo ha metido en la congelada. No, no, no se le escucha. Ahí tal vez. Ahí sí. Bueno, Flaco, ¿nos escuchas? Es que se entrecortó, se entrecortó, si puede repetir, por favor. Flaco, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Doctor, ¿usted me escuchó la pregunta? Sí, yo escuché la pregunta, yo escuché la pregunta. Ah, ok. Por responder. Bueno, como le decía, un tema... Se quedó congelado el Flaco. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, el que me parece, escapa un poquito del análisis jurídico del que creo fui invitado por ustedes, les agradezco mucho, pero como un ciudadano común y corriente, a mí sí me levantan muchísimas dudas, que en el caso, por ejemplo, en el que estamos hablando de la Juni, asimismo, fue una rueda de prensa que terminó en todo este aparataje judicial que activó a la justicia y que terminó con la con la con la con la prisión preventiva de un ciudadano sueco completamente inocente. Y que no se tenía ninguna evidencia y que no se tiene ninguna evidencia y que no se tiene ninguna prueba ni siquiera materia. Y aquí hay que hacer un análisis, porque si es que no hay delito, es decir, si no hay materialidad en la condición de una interacción, no puede haber un responsable. Llama mucho la atención que sea de la misma manera que la ministra del interior, perdón, la ministra del gobierno, trate de contestar a publicaciones hechas por colegas tuyos. Yo creo que el nivel de debate tiene que ser elevado, no se puede reducir a videos de funcionarios públicos tratando de explicar o responder a periodistas que a la final, si es que tienen o no tienen la razón, eso se lo verá en la cancha respectiva, que es la investigación fiscal. Yo creo que la ministra del gobierno tiene muchísimas otras responsabilidades, muchísimo más importantes que estar respondiendo por videos a sus detractores o a personas que tal vez en algún momento les lleguen incomodadas. Ella, como cualquier persona en el país, y más a una persona en el cargo que ella desempeña, tiene la obligación, eso sí, de responder por las actuaciones que hace como ministra del gobierno. Y cualquier persona que le interpele, periodista o no, tiene el derecho de hacer. Yo creo que ese debate tiene que ser elevado y tiene que ser discutido en las esperas, en donde tiene que ser resuelto, que son las esperas policiales y de investigación. Pero lo que sí podemos decir, y esto va como conclusión a su pregunta, José Antonio, en el Ecuador no se puede estar metiendo presa a la gente porque le da la gana a una persona, o es interesante para algún caso, o es funcional para algún estratagema político. La, la, el, el nivel de investigación de la fiscalía tiene que ser elevado al que precisamente dice y reza en la constitución e instrumentos internacionales. Esto es una disputación objetiva, la investigación imparcial, en donde se busque determinar delitos, no se busque incriminar a personas. Esto es una disputación objetiva, la investigación imparcial, en donde se busque determinar, no se busque incriminar a personas. Yo, yo básicamente se lo decía por la discrecionalidad, ¿no cierto? Sí, 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 flaco. Para algunos casos. Sigue, sigue, flaco. Sigue, sigue tú. Yo le, yo le decía al doctor, solo básicamente refiriéndome al tema de la discrecionalidad. Es decir, en algunos casos vemos a funcionarios, a funcionarios que cuando, digamos, la pelota está en su cancha, dicen, no, aquí no hay pruebas, y sin pruebas no hay delito, entonces, ¿de qué se me está acusando? Pero cuando la pelota está en otra cancha, basta que haya habido quizás un Twitter, ¿no? Y se crea, este, todo, todo, todo un proceso. Que es básicamente lo que nosotros vemos en el tema de, de, de Ciudadanos Reco o Lavini, ¿no es cierto? Que vemos que, como se ve en el proceso, no hay pruebas materiales sobre una infracción. Es más, yo le quisiera preguntar ahora si ya le han tipificado algún tipo de delito para que, para que, dentro de este proceso. Bueno, sí, acordémonos que todo esto empezó según la ministra de gobierno por intentos de desestabilización de, al gobierno ecuatoriano. Luego pasó a ser un supuesto ataque a sistemas informáticos. Luego nos reformularon el, el cargo y dijeron que era acceso no consentido a un sistema informático. Jamás se nos dijo cuál, dónde, cómo, por qué. Y acordémonos de algo muy importante. Acuérdense que todo este caso, porque este caso realmente va a ser emblemático en más sentido para el país, empieza con una supuesta llamada, una llamada anónima que termina en la prisión de un ciudadano sueco, como usted dijo, sin tener algún elemento, ni siquiera evidencia física, digital, material, absolutamente nada que lo podría incriminar. Y claro, entonces, la selectividad de los procesos penales dan de cuenta que son acomodadas a la persona que en este momento está ejerciendo el poder y para beneficio de esas personas. Porque, como usted dice, en este caso, con muchísimo más que una llamada anónima, llamada anónima que en nuestro caso, vale recordar, nunca existió porque cuando pedimos la grabación nos dijeron que el sistema de grabación no funcionaba, aquí yo creo que existen muchísimos más elementos, al menos para una investigación. Y si, como dice la señora ministra de gobierno, es su función, como ayer nos explicó a los ecuatorianos, que es lo que hace el ministerio de gobierno ahora, si esa era su función, la de coordinar políticamente con la Asamblea Nacional, que creo que sí es así, pues no tendrá ningún problema en poder demostrar precisamente eso, ¿no? En lugar de en lugar de defenderse mediante videos que lo que hacen es llaman más la atención, y se y se elevan más preguntas que respuestas a las a las cosas, ¿no? ¿Por qué se nombra a otras personas? ¿Por qué se quiere inferir delitos a otros a otras a otros abogados incluso? No 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 creo que fue muy bien pensado el el tema del video, creo que ya tiene que dar explicaciones cada vez que se las pidan, para eso está la Asamblea Nacional y su principal rol de fiscalización, además del de legislar, pero el tema de selectividad en la en la justicia no creo que tiene que vérselo directamente encauzado a un solo proceso, tiene que ser una política institucional de cambiar el cómo ahora nosotros estamos viendo al derecho penal y cómo preocupantemente lo estamos utilizando en perjuicio de distractores políticos o como piezas de dominó o piezas de de ajedrez que nos funcionan o son funcionales en el momento que nosotros queramos. El tema de la selectividad de la justicia es lo que ha preocupado al Ecuador en muchos años, que se ha tratado de salir de ese bache y que lamentablemente yo le veo cada vez peor. Y después de un año sin tener resultados de esta investigación en caso del ciudadano sueco, nos vemos abocados a un nuevo circo y un short político en donde lo único que se pretende es desviar la atención, como había dicho en algún momento de este segmento ya Fabricio, y que no se responde la pregunta más importante, que para mí, para mí, para el gremio al que pertenezco, sería dónde está la institucionalidad jurídica del país, que lo que hace es limitar al poder político y no ser su herramienta para persecución. Doctor Carlos Soria, primero quiero saber si me escucha bien, a mí. Sí, sí, efectivamente, muy bien. Ya, correcto, correcto, estoy con algunas dificultades con internet, ha sido un dolor de cabeza hoy el internet. Doctor, el día de hoy, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, reveló que le llegó una notificación para que haya una convocatoria en una nueva audiencia en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por pedido de la fiscalía, para analizar un cambio de medidas alternativas de la que ella, digamos, es parte, ella tiene grillete electrónico, según la fiscalía, tiene información de que supuestamente la prefecta habría estado ya solicitando el asilo político al gobierno de México, la prefecta lo ha negado, el gobierno mexicano también lo ha negado, pero este tema se ha hablado mucho luego de que la semana anterior, igualmente la Corte decidió disponer el auto de llamamiento a juicio contra la prefecta Virgilio Hernández y Cristian González. ¿Cómo le ve a usted este escenario, doctor? Sin conocer a profundidad el caso, hablando desde la generalidad, siendo muy objetivo de manera académica, una medida cautelar es precisamente eso, cautela algo, precautela algo, y si es que no ha sido incumplida, no hay razón jurídica que pueda determinar su cambio. En otras palabras, mientras la prefecta de Pichín esté cumpliendo con las medidas cautelares que le fueran impuestas, que entiendo que es presentación periódica, uso de un grillete, y prohibición de salida del país, no hay forma jurídica, ni legal, ni lógica, para que pueda ser cambiada su prisión y agravarle, en este caso, el tema de la de la medida cautelar, que entiendo, se buscaría tal vez algún tipo de prisión preventiva. Entonces, yo creo que realmente, y con el cariño que le tengo a la fiscalía, es un desatino terrible, más aún cuando el mismo gobierno mexicano sale a a desmentir esta versión de que supuestamente se habría pedido un asilo, lo cual no obstaculizaría absolutamente nada, porque cualquier ser humano si se siente perseguido a cualquier nivel podría hacer una solicitud. Simplemente aquí se ha dado el tema de que no ha sido así, y la verdad es que me gustaría que dicha audiencia sea pública y poderla escuchar para saber cuáles son las razones por las que el fiscal, sin haberse incumplido medidas cautelares, está solicitando la revisión de medidas. Nuevamente, vemos el tema de presión política, de selectividad, y de ya desatinos a nivel procesal por parte de la fiscalía, en mi criterio, pretendiendo querer cambiar medidas cautelares a una persona que está siendo procesada, que goza inexorablemente de su principio de inocencia, y eso es lo más importante en un proceso penal, así lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Ecuador, ha sido castigado por eso, por el abuso de la acción preventiva, y en ese sentido, pues, el juez, si es que no hay este tipo de incumplimientos, debería rechazar estas solicitudes fiscales y llamar muy fuertemente la atención por cómo se pretende jugar con la libertad de las personas. El arraigo más grande de la señora prefecta, que no conozco, es ser prefecta de nosotros, las personas que vivimos aquí en Cuchillo. Entonces, además, porta un grillete, no hay razón alguna para que se pueda empeorar su situación jurídica en este momento, lo cual demostraría que eso pasa, un tema mucho más preocupante, que sería el que hablábamos ya con José Antonio, de una persecución de selectividad en el ámbito jurídico. Ahora, volviendo al tema de Oladini, ¿no cree que también este proceso que está metido en el congelador está anclado al hecho de no querer reconocer que se han equivocado, tanto la fiscalía y algunas otras autoridades gubernamentales, y obviamente salir o cerrar el proceso, ¿pondría en evidencia de que de alguna forma ustedes han tenido la razón? José Antonio, imagínese lo débil que sería el sistema jurídico ecuatoriano si es que la fiscalía y el poder político saldrían a reconocer que se equivocaron, ¿no? Eso nos pondría en una posición de debilidad enorme. Entonces, yo creo que es muy difícil que eso logre pasar, pero más que nada es es una sensación de desatín y de desconsuelo, que luego de que primero no se encontró nada, se haya alargado una instrucción fiscal, se haya vinculado a otra persona para alargar esta instrucción fiscal, y luego nos cambian el delito, es decir, la fiscalía no sabía qué es lo que estaba buscando. Entonces, lamentablemente, estaba cumpliendo órdenes, no sabemos de quién, no sabemos por qué, y no sabemos lo peor de todo, ¿para qué? Yo creo que, como en una carta, no sé si ustedes recuerdan que Oladini escribió desde la prisión dirigida al señor presidente, él en una línea de esa carta decía, miren, está bien, nos equivocamos, se pudieron haber equivocado, no es más fácil que usted cierre su investigación, acepten este error y me dejen ir. Lamentablemente esto no pasa en el Ecuador, en muchos lugares puede pasar, pero aquí en el Ecuador estamos condenados a repetir la historia de abusos a derechos humanos, y eso es lo que nos mantiene en el tercer mundo, no es siquiera económico, sino en el tercer mundo jurídico, porque la representación de eso es lo que vemos todos los días en las cortes y en los casos de trascendencia y de trascendencia política. Correcto. Doctor Carlos Soria, le queremos agradecer por estos minutos que nos ha facilitado aquí en Sumo al Día por la fanpage de Primera Plana, hemos tenido una interesantísima visualización en el curso de este diálogo con nuestro invitado, el doctor Carlos Soria. Gracias por el tiempo, que tenga una buena noche. Con mucho gusto, gracias Fabricio, gracias José Antonio, que tenga una buena noche y gracias a todos por escuchar. Gracias al doctor Carlos Soria, muy amable. Muy bien, flaco, ¿qué te parece, qué te parece, qué te parece, si le hacemos? Ay, qué rico, qué rico. Por favor, por favor. ¿Qué te parece, qué te parece? ¿Ya tiene la noticia refrescante? Por supuesto. A ver, a ver, por cortesía de por por maíz, bebida de maíz morado, frutas y especies, rico en antioxidantes. ¿Dónde lo encuentra usted? En cualquier supermercado de la cadena Supermax y Omega Maxi. Perfecto. La noticia refrescante, oficada por 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 maíz, dice lo siguiente. Científicos han revelado propiedades médicas del chocho y el mortiño. Hablamos de gastronomía, ¿les parece? Y hagámoslo destacando las propiedades de nuestra tierra. Desde hace seis meses, seis años, un grupo de investigadores y estudiantes del Centro de Investigación Transnacional de la Universidad de las Américas, UDLA, descubrió que el chocho andino ecuatoriano posee el principio activo denominado gamma con glutín, que reduce los niveles de glucosa en la sangre. En los años 40, en Italia, ya se demostró que el consumo de una de las variedades de lupinus mutabilis, que es el nombre científico del chocho, ¿a quién no le gusta el chocho? Ah, sobre todo a los serranos, los del gato del chocho. Aumentaba la liberación de la insulina en la sangre. A escala mundial hay aproximadamente doscientas variedades de chochos. Me pegué un atarrilita de chocho, flaco, espectacular. No, sin cueritos, sin cueritos. No, sin cueritos, sin cueritos, chochitos con sal. Esto motivó a los especialistas a comprobar que el chocho andino también tiene este tipo de propiedades, flaco. La investigación se realizó en tres etapas. La primera con jóvenes no diabéticos, la segunda con personas con diabetes, con prediabetes, y la tercera con pacientes en la Unidad Metropolitana de Salud del norte de Quito, del norte del municipio de Quito, con diabetes. Los chochos fueron trasladados, fueron tratados, perdón, se les quitó el sabor amargo y se los tostó previamente para que las personas lo pudieran consumir como si se trataran de un snack. Los pacientes que participaron en ese estudio redujeron la mitad de la dosis de medicamento para complementarla con los chochos. El tratamiento se lo aplicó durante tres meses. Te imaginas tú este tema de la medicina natural, de la medicina alternativa, tantas propiedades que tenemos en tantos alimentos que se producen en la región andina, sobre todo, que tiene una importancia en la alimentación que es la base de todas aquellas personas que de alguna forma han trabajado en el desarrollo de los alimentos. Yo siempre me quedo impresionado, ¿no? Las abuelitas, los las personas, este, que de alguna forma encuentran en la medicina tradicional la alternativa paralela a la medicina convencional. Sí, correcto, correcto. Oye, a mí, yo insisto, yo como buen serrano, me gusta el chocho, me gusta el mote. Oye, ayer y hoy me he pegado unos chochitos ahí con, con salsita, me ha hecho falta la salsita de cebolla, pero es, es muy, muy nutritivo. Pero Eduardo de la torre dice, pero no le digan en España, ¿qué significa en España chocho, ah? Ah, claro. ¿Qué significa? No, no, no vamos a poder hablar, no, no vamos a poder hablar, pensar en el sector de aquí. Acá ya nos dicen, ya acá dicen, estamos en el Ecuador, aquí es chocho en España, son los gilipollas, dice, será. Pero bueno, ahí tiene usted este descubrimiento científico, una noticia refrescante, refrescante, refresque la vida con purple maize, esta bebida deliciosa, espectacular, bebida de maíz morado, tómelo caliente o frío, como usted quiera, la bebida refrescante que justamente se suma, se adhiere a este espacio de noticias, suma al día por la fanpage de Primera Plana Flanco. Perfecto. Oye, este, nada, cualquier cosita, cualquier detalle en el tema técnico, pues, este, pedimos las, las disculpas, este, correspondientes, este, el internet siempre juega una mala pasada para levantar, este, a señalar las diferentes plataformas por las que tradicionalmente sacamos el programa, este, no solo sucede en las zonas alejadas de las, de las ciudades, digamos, que uno creería, deberían contar con mejor servicios, sino también en la ciudad capital, ¿no? Como estamos viendo en el caso del fábrica, ha tenido hoy bien inconvenientes también con el tema del internet. Claro, yo cierro el, el programa e inmediatamente voy a hablar con el proveedor para pedirles muy cortesmente, como no podía ser de otra manera, que tenga la gentileza de revisar lo que está pasando con mi, con mi servicio, porque en realidad hoy, hoy ha estado fatal, me ha estado funcionando, digamos, bastante bien, ha tenido sus saltos y bajos, pero no es que ha tenido mayor problema, pero el día de hoy sí ha sido bien defectuoso el, el servicio. En tu casa solo tú estás conectado este momento. No hay nadie, en mi casa no hay nadie, estoy solo yo, no hay nadie, nadie, no hay nadie. Esto debería estar volando, ¿no? Por eso mismo, no hay nadie. Oye, bueno, déjame compartir la agenda de la primera hora con tu venia, querido flaco, para mañana, para mañana. Estará con nosotros el médico patólogo de laboratorio Sinlaf, Clever Science. Póngale ojo a esa entrevista, porque esta entrevista nos va a permitir conocer cómo se, cómo debemos interpretar las pruebas de laboratorio para poder detectar los contagios por COVID-19. Creo que va a ser muy interesante saber cuál es el alcance de esas pruebas, la efectividad, cómo leer los resultados, lo vamos a hablar con el médico patólogo Clever Science del laboratorio Sinlaf. Vamos también a desmitificar algunos temas que se han dicho sobre el COS. Me he tomado el nombre de un conocido programa de televisión que hace siete años me parece que ya no está al aire, sin embargo están repitiendo capítulos pasados, mitos y verdades. Y ha aterrizado o he trasladado el nombre de ese programa a lo que justamente está pasando con el código orgánico de la salud. Vamos a develar mitos y verdades con el asambleísta Sebastián Palacios, quien integra la Comisión del Derecho a la Salud. Vamos a hablar con el precandidato a la presidencia de la República del Movimiento Ecuatoriano Unido, lista cuatro, Gerson Almeida. Lo vamos a conocer y con él seguramente hablaremos del COS. Él debe tener una postura más provida, así que hablaremos justamente con él y también conversaremos con el dirigente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano Valladares, sobre esta última decisión de declinar el binomio presidencial del PSC y de cantarse por apoyar al binomio del movimiento Creo. Así que por ahí estamos, José Antonio, justamente con la agenda de a primera hora para el día de mañana. Los esperamos como siempre a las seis de la mañana por la señal informativa de Majestad Radio. Y con nosotros de un bizcocho flaco nos vamos. Así es, mi querido Fabri. Ya el día de mañana estamos con toda la con todo el maquillaje. Esperamos que el internet nos juega a favor. Ya, ya, ya estoy leyendo que ha sido chocho en España, pero no lo voy a decir. No es publicable. No, no, no es publicable. No es publicable. Abrazos para todos. Seis de la mañana los esperan a primera hora por la señal de Majestad Radio diecisiete con treinta aquí en Zoom al día por la fanpage de primera plan. Estoy abrumado con problemas técnicos y todo. Hemos tenido una enorme visualización el día de hoy. Así que como dice un un oyente palante siempre, ¿ah? Así también creo que dice el el amigo Luis Miguel Valdión. El loco Valdión dice Radio Redonda palante siempre. Pero eso es dicho de él, ¿ah? Dicho de él. Solamente estoy recapitulando lo que dice aquí Bebeto Vides, palante siempre, ¿ah? Abrazos para todos. Dios les pague. Buena noche con nosotros. Dios mediante será hasta mañana. Como siempre recordar a ustedes no olvidar tomarse una deliciosa taza de café buen día. Que descanse. Buenas noches flaco. Buenas noches. Chao, chao.